Puede ser el último ejercicio que veamos de esta gimnasta, si no da marcha atrás a la decisión de retirarse después de este campeonato de Europa. Tiene 19 años en la élite, llegó en el año 2003 en el campeonato del mundo de Anaheim, fue plata por equipos en barra y en suelo y a partir de ahí empezó a cambiar el color de las medallas y pasó al oro. Necesita superar 15.550 para hacerse con otro 9 euros. ¡Bien, volvemos! Muy despido con el metampado atrás. Se va. ¡No! ¡Qué barba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!